En un pueblito de España vi la divina flor, dueña de mi amor. La florecita bonita que nunca olvidaré, y a quien canto así, linda rosa perfumada, rosa de pasión, linda rosa codiciada de mi corazón. En un pueblito español bello sol te vi, y al tener que abandonarte triste me sentí, y en una pena muy grande porque te perdí. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa perfumada que bonita fue. Un día supe y con gran dolor, que mi linda flor se murió de amor. Lleno de pena la rosa vi, y con gran pesar dije triste así. Linda rosa ya marchita, rosa de pasión, pobre, pobre florecita de mi corazón. En un pueblito español bello sol te vi, y al mirar sin luz tus ojos ciego me sentí, y en tu labios ante rojo una flor prendí. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, que bonita fue. Rosa de fuego que nunca olvidaré. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, que bonita fue. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, que bonita fue. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, que bonita fue.